Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video ¿Dónde creen que estamos? En el Llano Miren, estamos en el Llano y siempre que pasamos siempre que pasamos aquí nos han gustado estos cerros miren qué bonitos se ven estos cerros siempre que pasamos nos han gustado mucho miren miren estos cerros se ven muy bonitos muy verdes, muy llenos de árboles y siempre que pasamos nos han gustado mucho y ahorita por acá venganse, porque por acá está el arco del Llano también lo conocían como ¿cómo se? Dabalos también lo conocían como Dabalos pero ahorita lo conocen más por el Llano porque antes se llamaba Dabalos ustedes saben cómo se llamará en realidad se llamará el Llano o Dabalos ustedes ponen en los comentarios cómo creen que se llamará el Llano o los Dabalos y miren a ver vengan vengan las paredes a ver no, obviamente no porque está muy bonita ella está muy bonita y obviamente no miren ahí está como si fue una paredes ay me estoy cayendo dice comunidad agraria el Llano comunidad agraria el Llano y miren por acá está el arco de bienvenidos el Llano y tiene ahí en medio como tiene como sagrado corazón al sagrado corazón y aquí tiene este jardincito que está muy bonito tiene muchas florecitas y aquí así que entras al Llano miren aquí este es al Llano cuando hola 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 escuchar y miren acá dice feliz viaje por este lado amigos feliz viaje oye aquí aquí está el arco y ahora sí vamos esperen esperen voy a brincar una dos dos tres y acá al derecho está el Llano y aquí está como una así que vámonos pásenmelo y acá a ver volteen hola ahora sí ya nos vamos vámonos pues vamos a entrar al Llano ya estamos entrando vamos a dar un pequeño recorrido vale miren aquí ya estamos entrando el mero Llano miren qué bonito se ve yo nunca he entrado aquí al Llano es primera vez que voy a entrar porque nunca he entrado y ahorita vamos ¿a dónde vamos papi? vamos a ir a la plazita vamos vamos a ir a la plaza y por primera vez voy a conocer la plaza de aquí del Llano porque mi papá ya ha venido aquí porque como él tiene un sonido pues él ha venido aquí a tocar pero yo nunca he venido al Llano y es primera vez que voy a venir así que vamos a ver qué tal nos parece aquí pues ahorita se va viendo bien aquí es en frente la plazita oh miren aquí es la plazita yo nunca había entrado aquí por eso no sé porque nunca he entrado miren la plazita está muy decorada aquí yo estoy viendo como con banderitas se ve bien el plazo miren acá venden fruta por si te quieres sentar en la plazita y con una frutita miren se ve muy bonito amigos veníamos al templo pero está cerrado miren está cerrado y nosotros queremos entrar para que para que estén llenando un poquito pero pues nos tocó en la que está cerrado pero miren aquí qué bonito qué bonito se ve porque miren aquí está una vistencita y San Juan Diego miren y ahí le pusieron como un ramito de flores miren acá está el templo miren oigan hay una cabeza digamos miren aquí la gente y aquí está y aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 cerrado pero que tiene como manquitas adentro tiene manquitas acá y acá bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video así que denle like, suscriban y les vemos a la próxima chao